Con permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. La Villa de los Niños es una institución altruista asentada en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, que alberga a dos mil niños, 80% provienen de estados del sur del país, de las familias más pobres de México y ahí reciben una educación de calidad, alimento en un internado que dura de 10 a 11 meses. Reciben una educación de calidad, salen formados para ser emprendedores en cualquier entorno, reciben una capacitación técnica excepcional que los sustrae para siempre de los riesgos que tiene una comunidad que está hundida en la miseria, que son espacios de donde lamentablemente ellos provienen. Está sostenida por unos cuantos benefactores. La Villa de las Niñas, en el municipio de Chalco, Estado de México. Tres mil seiscientas niñas que provienen de todas las regiones y estados del país, también de las condiciones extremadamente más modestas. Ahí tienen la oportunidad de formarse y de tener una educación que les va a permitir salir adelante también en cualquier circunstancia. Esta institución está sostenida también por las aportaciones de unos cuantos benefactores. ¿Qué va a pasar con ellos si la mayoría parlamentaria decide dar este paso? Esos niños van a ir a la calle, esos niños van a ser presa de la delincuencia y sobre todo van a condenarlos a la miseria de por vida. El ITESO, una de las instituciones de educación superior más respetables de México y particularmente en el occidente del país, donde se han formado integrantes de prácticamente todas las bancadas en esta Cámara. 55% de esos estudiantes reciben algún tipo de apoyo a través de las becas de las distintas organizaciones y personas que respaldan esa institución. La estimación que el presidente de su consejo tiene es que de aprobarse esta medida de los 10 mil alumnos, 55%, repito, tienen algún tipo de beneficio económico, la mitad de ese 55% va a estar en la calle sin oportunidades de educación superior. Eso es lo que se pretende aprobar. Movimiento Ciudadano está comprometido con las soluciones. Queremos dar respuestas a los mexicanos. Queremos que este Congreso, que esta Cámara se una para poder lograr esos fines. Por eso estamos proponiendo que al final del párrafo que se contiene en el dictamen, en el artículo 151, se hagan las excepciones de la fracción tercera y quinta. Estamos en un buen momento para sentarnos a revisar el contenido de esta propuesta y evitar condenar a muchos a un destino que no merecen. Condenarlos a la miseria, a ser presas de la delincuencia organizada, a estar condenados para siempre a la miseria. Compañeras y compañeros diputados, apelamos a su conciencia, apelamos a la vocación que debe conducirnos de construir un mejor país. Y para eso, repito, estamos a tiempo de abrir una mesa de diálogo y revisar las excepciones que particularmente podría tener la fracción tercera y pensar y hacerlo pensando en que muchos mexicanos, niñas, niños, van a seguir viendo su futuro con brillo, con ilusión, con esperanza, que es lo que merecen que nosotros les demos. Los invito, particularmente a la bancada mayoritaria, a no condenar a esos jóvenes y a esos niños a la desgracia es cuanto.